Vamos saludando al Perú y recorriendo sus distintas regiones. Vamos a saludar al pueblo asyaninka porque tenemos una de sus representantes que trae una voz maravillosa y nos va a hacer viajar imaginariamente. Vamos a escuchar la voz de Jessica Sánchez con el acompañamiento del maestro Abraham Padilla. Ellos nos traen a Viro Naro. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Avir Onaro, una canción romántica que significa en español tú y yo. La siguiente es Paita Oyeri, lo que la vida nos depara. ¿De qué habla esta canción? Sobre la vida de una mujer allánica que se pregunta qué es lo que viene más adelante. Claro, qué es lo que se viene más adelante de la vida. Vamos a disfrutar, ¿qué les parece, maestro? El tema es justamente que la vida nos pone en situaciones permanentemente inesperadas, ¿no es cierto? Y a través de las letras, y las traducimos literalmente de un gorrioncillo, de un pajarillo de la selva, que va pasando diversas circunstancias. Finalmente, después de pasar algunas adversidades y todo, sale airoso volando con sus alas doradas. De eso trata la letra de la canción que vamos a hacer ahora, que se llama Paita Oyeri. ¡Qué maravilla! Muy bien. Muchas gracias al maestro Abraham Padilla junto a Jessica Sánchez Comanti. Hoy estamos celebrando las fiestas patrias aquí en nuestro programa. Vamos a disfrutar de esta maravillosa canción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!